Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, hora de noticias. 10 policías detenidos junto a 4 presuntos narcotraficantes. Una mezcla es de las peores, porque sugiere el poder de penetración y de corrupción del dinero de la droga. Un fenómeno del que Chile pretende estar a cierto resguardo, cuando al parecer nos está tocando cada vez más de cerca. Según la fiscal a cargo, los funcionarios serán acusados por omisión de denuncias en un caso de drogas, allanamientos y detenciones ilegales y por aportar antecedentes falsos. No habrá que ver los alcances de la investigación, pero la luz de alerta está encendida. No hay que olvidar que en todo el mundo los traficantes siempre intentan corromper eslabones claves. Jueces, policías, políticos, la ciudadanía debe estar alerta. Estos son los otros hechos relevantes de la jornada.